Ya se vienen las vacaciones, ya se viene Semana Santa, y por supuesto, pues, La Bufadora, este lugar emblemático de Baja California, pues, y sobre todo de Ensenada, va a tener, va a tener precisamente todo un operativo, y inician en esta semana este famoso operativo de limpieza, y es precisamente el administrador del fideicomiso de La Bufadora, el señor Ricardo Medina, que nos habla al respecto. Un operativo de limpieza en la zona de La Bufadora, lo hemos hecho cada año, tenemos dos operativos en el año, lo que es Semana Santa, lo que es finales de, principios de julio, finales de julio, sabemos que es una temporada, es la etapa más alta de La Bufadora, estamos hablando de alrededor de 60 mil gentes en un mes, estamos hablando durante el mes de julio, que es el tope más alto que tenemos según estadísticas de otros años, y recibimos entre 25 a 30 mil gentes por, por decir, en general a La Bufadora, ¿no?, de turistas. Nos habla también de actividades alternativas que se llevarán a cabo en La Bufadora en tiempo vacacional. Y ahora tenemos otro atractivo más, que es el área de kayaks, que está a un ladito de La Bufadora, que está en el rancho toscano, que también es un atractivo que poco a poco se está desarrollando, ahora sí, más actividades turísticas, ¿no?, que eso, obviamente, ir a conocer indiscutiblemente el área del fenómeno, lo que es La Bufadora, pues aprovechan para hacer otras actividades, ¿no?, y parte de ello, pues, queremos implementar el servicio de vigilancia, ya tenemos vigilancia nocturna, pues, se puede decir las 24 horas, estamos por instalar una ambulancia, lo que es en la Semana Santa, como un operativo, estamos haciendo unos ajustes ahí para cumplir, cubrir el servicio de ambulancia los días más altos, que es sábado y domingo, y dos o tres días por entre semana, ¿no? Y se dará mantenimiento a la área para preservarla y para que los visitantes cuando lleguen, pues, la tengan, la tengan a bien, como debe de ser La Bufadora. Implícito también lo que es el mantenimiento pintado y, sobre todo, el corredor que luzca, ¿no? Estamos en pláticas con el Consejo Consultivo, que son los representantes de La Bufadora, para que en conjunto podamos llegar a unas acciones para mejorar la zona, ¿no?, y podamos recibir con mejor seguridad, sobre todo, y limpieza, ¿no?, al visitante. La Bufadora